Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un hueleco regalo que si le das un liberón, no llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, bu, bu, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero juntar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, que se le da su liberón, no llora, no llora Que me libre de una canción que todos vamos a cantar, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Chibi, chibi, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Chibi, chupa, rubi, raba, 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 mágico